La Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja informó a la comunidad que tras el monitoreo del río Magdalena se logró establecer que se encuentra estable. Estamos monitoreando el río Magdalena dos veces al día. En estos momentos presenta un nivel de 2,02 metros, lo que quiere decir que el nivel es estable bastante bajo. Estamos enfrentando la primera temporada seca o de menos lluvias, que está prevista para mediados de marzo. Según el Subsecretario de Gestión del Riesgo en la Ciudad de Temporada Seca, por eso hace el llamado para que los organismos de socorro y comunidad en general estén al tanto por si se presentan incendios forestales en algunas zonas del puerto petrolero. Según el IDEAM, en la región andina se van a presentar unas leves lluvias. Barranca Bermeja ha presentado altas temperaturas las últimas 48 horas, lo que quiere decir que tenemos que estar muy pendientes ante un posible incendio forestal. El llamado a la comunidad a informar de carácter inmediato a los organismos de socorro cualquier situación que se pueda presentar en la ciudad. Las autoridades esperan que ante cualquier emergencia, la ciudadanía pueda informar a tiempo a los organismos de socorro.